El aviso lo dio a conocer luego de la reunión de gabinete de gobierno. El cual fue presidido por el presidente de la república, Jimmy Morales. Según el titular de la cartera en cuestión, esto es parte de los acuerdos internos que se espera que se incluyan en el diálogo con los profesores. Es parte de la sugerencia para reponerlos en la tarde y trabajar los sábados para completar los días que se están siendo adeudados, comentó López. A decirle al funcionario, la falta de presencia en las aulas repercutió en el aprendizaje de los niños, por ello la importancia de esta propuesta. Los acuerdos internos a los que se están llegando incluyen, por ejemplo, trabajo en horas de la tarde y trabajo los días sábados. Por ejemplo, para completar los días que en alguna medida están siendo adeudados en cuanto a no haber llegado a clases. También muchos padres de familia están manifestando su molestia porque ellos ya tenían los recursos económicos para cubrir la alimentación escolar, por ejemplo, pero los profesores no llegaron. Entonces, ahí también la demanda muy lógica de parte de los padres de familia en torno a que la falta de la presencia de los profesores en el aula repercutió no sólo en el aprendizaje de los niños para obviamente cumplir con el currículo, sino también en otros aspectos como el tema del programa de alimentación escolar que ahora en forma anticipada la gran mayoría de los niños recibe en función de que hay un cumplimiento permanente de ello.